Tengo tu nombre escrito en un ritornito de mi corazón Tengo un deseo de robar los sueños de dragos en mi corazón Ya no quiero nada más de esta vida Solo tú y yo cantando a la luna Soy el primer segundo de todos tus días Y el último son que bailes a la noche Seré ese gallo que canta al alba para limpiar tus meruñas Un rango de vino dulce para olvidar tus noches amargas Un reloj que nos vende a todos sus minutos Un loco perdido dentro de tus ojos Seré calendarios y inviernos oscuros Y una mañana te lo haré a buscar Un reloj que nos vende a todos sus noches Un reloj que nos vende a todos sus noches Gracias.